De verdad que es increíble que esto todavía ocurra, lo cierto es que con los partidos de fútbol ocurre también un fenómeno social muy negativo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Durante los encuentros futbolísticos las llamadas a la línea 911 aumentan, muchas llamando, solicitando ayuda para ellas y sus hijos. Este fenómeno es el resultado de las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres que se manifiestan en múltiples maneras y en todos los espacios. El control, la necesidad de algunos hombres de sentirse poderosos y superiores con respecto a la mujer son los detonantes principales que provocan este tipo de violencia.